Vamos a ver, y Stefano lo dijo, el que da al Madrid por muerto no lo conoce. Y el Madrid estaba... no estaba muerto. Estaba muerto, estaba de parrada, estaba de parrada. ¡Tres, tres, dos, tres! Estaba de parrada, un muerto, 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 un muerto. Estaba de parrada, un muerto, un muerto, un muerto. Me dijiste mal, no va a sonar. En la fila botín mal, te equivocaste. Han sido días duros.